3 puntos, vida loca, Southside 3 puntos tatuados, vivo la vida loca Rendido en las calles, a mi nada me importa Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca Vida de malandro, de gaster, vida chola 3 puntos tatuados, vivo la vida loca Rendido en las calles, a mi nada me importa Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca Vida de malandro, de gaster, vida chola Llevo bien marcados, 3 puntos en mi cuerpo Es mi vida loca, soy un pandillero Cárcel, muerte o manicomio Así son las cosas en mi territorio Visiones, sentencias y condenas Por crímenes atraco, las celdas siempre llenas Soldados, dispuestos pa' la guerra Puro loco pintero, pura raza sureña Es parte de vivir por las calles Riñas y balaceras, atracos y desmadres Siempre bien aferrado y dando pa' delante Un saludo a mi raza, que está por pente grande Las pintas de califa, puro loco maleante Y marcamos, 1-3 por las prisiones Así es la vida loca, puro sureño son bien Este es el primer punto de loco pandillero Tres puntos tatuados, vivo la vida loca Atendido en las calles, a mi nada me importa Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca Cavidad de malandro, de gaster, vida chola Muerte, de ti nadie se salva Presente siempre estás, cuando la riñas y arma Te llevas, amigos y contrario No respetas edades, parejo vas jalando Señora, por todos respetada Te tienen el altar y si te reza la raza El tiempo, solo tú lo controlas Por eso se encomienda a ti la raza loca Las balas, directas pa' el chaval Se refleja tu muerte cuando el cohete dispara Misiones, armas cortas y largas La muerte se aparece y se oye en las descargas Tres puntos, muerte es el segundo Prisiones el primero, tercios el manicomio Estancias, que alteran el sistema Químicos naturales, comen la rica hierba Tres puntos tatuados, vivo la vida loca Atendido en las calles, a mi nada me importa Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca Vida de malandro, de cárcel, vida chola Tres puntos tatuados, vivo la vida loca Atendido en las calles, a mi nada me importa Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca Vida de malandro, de cárcel, vida chola Tu soy yo, siento que estoy flotando Pero en algún día, loco si no le paro Doctores, tratando en el psiquiatra Muchos en el avión, se quedan, nunca bajan Tres partes, vida de la pandilla Jote, rimando pa' la calle Jajajajajajajaja Tres puntos, vida loca.